como están estimados clientes de jay sacra dios me los bendiga estamos haciendo este vídeo que es meramente informativo el día de ayer estuvimos subiendo a nuestras redes sociales una publicación solicitando socios inversionistas de esta empresa jay sacra y es muy muy sencillo es tan sencillo que estoy haciendo este vídeo manejando y quiero que podamos hacer una comparativa en cuestiones de planes de inversión muy sencilla y quiero poner un ejemplo sobre la inversión en bienes raíces si sabemos que es una buena inversión bienes y raíces pero quiero hablar un poco sobre los rendimientos así muy rápido para que tú puedes recibir por poner un ejemplo de 10 a 15 mil pesos mensuales en una inversión de bienes y raíces estoy hablando de una de un ingreso fijo pues tienes que tener invertido mínimo en una casa de 5 millones de pesos para que te pueda dar un rendimiento de 10 a 15 mil pesos mensuales fijos claro que hay otros gastos como los que el catastro los impuestos y pues también el mantenimiento no desde el del de la ya sea casa oficina bodega lo que tú quieras no y la inversión con nosotros es muy similar verdad esto es un producto totalmente seguro no no hay mano negra no es una casa de valores no estamos en la bolsa de valores aquí tu inversión es segura y es muy sencillo nosotros ocupamos inversión para poder abrir nuestra gama de motocicletas gracias a dios es la no hay mejor recomendación de lo que se habla de boca en boca tenemos muchos clientes no solamente aquí en monterrey la mayoría de nuestros clientes son furanios y la recomendación que habla de nosotros de boca en boca no nos estamos dando abasto tenemos muchas motos pedidas que estamos trabajando en ello entonces lo que queremos hacer es extender nuestra gama de motocicletas pero para esto necesitamos inversión y el producto es muy sencillo el monto a invertir todo se hace ante un notario público se dan las garantías y las garantías son las mismas motocicletas si son los mismos papelería de motocicletas todo esto se hace ante el notario estamos trabajando ya con un buen amigo y pues los rendimientos mensuales pueden variar no por ejemplo con una inversión de un millón de pesos estamos hablando que de un ingreso fijo de 10 mil pesos mensuales tu dinero está ahí tus garantías son los documentos mismos de los vehículos el día que tú llegues a ocupar ese dinero pues es muy muy sencillo solamente con uno o dos meses de anticipación si tú ocupas 100 si tú ocupas 200 pues se regresa ese dinero y sin ningún problema verdad entonces pues espero me haya podido explicar bien estamos dando un rendimiento por un millón estamos dando 10 mil pesos mensuales si tú tienes alguna duda te invitamos a que puedas venir a conocer nuestro establecimiento quienes somos yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen pero pues quiero invitarte a poder platicarlo personalmente y pues quedamos a tus órdenes espero que este vídeo haya funcionado y te haya podido aclarar un poco sobre el plan de inversión que necesitamos socios inversionistas como tú Dios te bendiga buenas tardes